¡Aloj! 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 Tan querido, tan odiado, tan increíble, tan Diego, ¿Quién hubiera dicho que un pequeño niño de la localidad de Villa Fiorito, una localidad humilde de Buenos Aires, que su estatura era muy pequeña, pero sus sueños eran gigantes. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Y así fue. Ese niño que corría en polvo y barro, llegó a brillar en el fútbol de su país, para posteriormente pasar a ser futbolista y estrella del Napoli. Con apenas 26 años, se cargó a toda una nación en su espalda y con un balón en sus pies, fue capaz de hacer cosas inimaginables, tan espontáneas, un tipo tan adelantado a la época, que a veces sus propios compañeros no estaban a la altura de su altísima calidad. Para medir 1.65, era un toro físicamente, esquivaba guadaña tras guadaña, y las que no alcanzaba a esquivar, se levantaba inmediatamente, porque en su cabeza, el Diego ya tenía dibujadas al menos tres probabilidades sobre qué hacer con una jugada. Kempes puso a la Argentina en el mapa, pero Diego Maradona, marcó no solo al aficionado argentino, sino a todo al aficionado al fútbol, con ese campeonato mundial de 1986. Y todo era miel sobre hojuelas en la vida de Maradona, hasta que llegó la innombrable. El ídolo no fue tonto, él sabía de sus grandísimas condiciones con la pelota en sus pies. Pero las malas compañías, en los mejores momentos, siempre son una mala combinación. Gracias a la innombrable, la salud de Maradona se complicó mucho antes de lo que uno hubiese imaginado. Desde su hepatitis en 1982, su sobredosis en el 2000, hasta otros problemas físicos que padeció el pelusa. Y justo cuando creíamos que Diego había vencido a su adicción en la época de los 2000, reemplazó a la innombrable por el desgraciado. Y sus efectos fueron casi inmediatos en la vida personal del Diego. Su postura sociopolítica puede ser muy debatible, e incluso algunas cosas que hizo dentro de la cancha. Pero más importante, fuera de ella, podrían no gustarte, pero es impresionante que un semidios en Argentina, ídolo de multitudes, se fuera de este plano, sin algo que muchos ciudadanos comunes tenemos en nuestra vejez, la cercanía de una familia y seres queridos. Diego se fue sin eso. ¿Maradona fue feliz? En su etapa de futbolista fue sumamente feliz, en su etapa de futbolista. Cuando empezó a dejar la carrera de futbolista porque no le quedaba otra y empezó a meterse en la dirección técnica, mucha gente de al lado que se querían hacer los amigos o decían que eran sus amigos o los protegían, lo fueron volteando, le fueron dando la espalda. Te había contado creo que en el radio y te conté una de las últimas charlas que tuve con él hace 11 meses, una cosa así, que me llamó por teléfono y me decía, Ruso, qué grande, vos seguís con tu mujer, la de siempre, tenés a tus hijos, tus nietos. Yo no tengo eso. Y yo soy Maradona. ¿Y de qué me sirve ser Maradona? Si no tengo todo eso que yo siempre quise tener, y por lo que yo trabajé y por lo que yo jugué y por lo que yo gané dinero. Hoy no lo tengo. Podrás amarlo u odiarlo, pero haciendo el ejercicio de empatía que todos tenemos la obligación de hacer como seres humanos, sin dudas, es un descanso más que merecido de la desgastante vida que estaba teniendo el argentino. Siempre vivirás en nuestros recuerdos genio y figura. Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no se marcha. Si el video te gustó, compártelo con tus conocidos. Recuerda dejar tu like y sígueme en mis redes sociales para más y mejor contenido. Yo soy Axel. Y fue un gusto acompañarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!